... ... Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Bueno, contenta por el éxito de Tu Cara Me Suena, llegamos a Tu Cara No Me Suena Todavía, ¿te imaginabas un éxito tan relevante como el que habéis tenido en esta edición? Bueno, siempre he tenido su público maravilloso y un explaye bastante potente de gente que le apetece curiosear en imitación, pero esta ha sido bastante fuerte, ¿no? La gente se ha enganchado le ha gustado, se ha reunido en casa y han hecho quedadas como si fuera bueno, pues finales constantes así que bueno, agradecidos. Bueno, y lo más importante, ¿cómo uno hace Reset? Dice, venga, vamos a dejar el tema de los conocidos y vamos a los no conocidos, ¿cómo se juzga eso? ¿Cómo se trabaja eso? Dejándote llevar, no estoy muy pendiente tampoco ahora mismo de qué tipo de imitación sino más bien de cómo de cómo lo van a afrontar con ingredientes complicados cámaras, focos eso es diferente, ¿eh? No es lo mismo estar en casa luego y hacerlo Bueno, y la magia que tiene este programa es que es el directo ¿Qué te ha aportado a ti el directo? Porque decía Manuel Fuentes que la magia de tu cara me suena es cuando se hace todo en directo cuando los dejan improvisar cuando los dejan hacer ¿Qué te aporta a ti el directo? El directo es lo que dice se queda y lo que hace se queda o sea, no hay nada con más adrenalina que eso yo creo que la adrenalina pura y dura es la de ya lo he dicho no, esto no se puede editar esto se puede cortar ya he cantado o sea, esas cosas tan flash son totales Y la última Sí, bueno ya sabes que en tu cara me suena había una sección que se llama Training VIP Si en esta sección de no conocidos saliera una imitadora de Chenoa pues su voz que ya es difícil pero ¿qué ingredientes tiene que tener para que sea una imitación de éxito? Ay, yo siempre creo que la actitud de hecho Canco hizo de mí y aunque no era parecido en aspecto ni en baile ni en nada la actitud la tenía Eso es lo más importante La fuerza Bueno, te vamos en concierto ya en Madrid, ¿no? 21 de marzo Madrid Teatro Nuevo Apolo y el 25 estoy en mi tierra en Mallorca en el Truiteatro Bueno, pues 21 de marzo tenemos un premio que entregarte recuérdalo Ah, ok Gracias Gracias Perdóname